Abre el momento en que los océanos derrotaron Atlantis y el río de los hijos de Arias, había una edad novedad. ¡Abre hijos del sol, yo os saludo! ¿Qué sabemos sobre el pasado de la tierra? ¿Qué sabemos sobre los míticos y legendarios gigantes? ¿Los nefilim? ¿Os sorprenderíais de lo que se ha ocultado en la historia sobre ellos? ¡Empezamos! Vamos a conocer un vestigio de los nefilim, esta raza de gigantes que vivió unos mil años antes del diluvio. Hay muchísimos textos antiguos, citas y pergaminos que hablan de su existencia. Una raza bélica de gigantes que huyó tras el cataclismo de su isla, la Atlántida. Existen muchos relatos a través de la historia de estos seres que la ciencia ha intentado desacreditar, pero en éste ha tenido que reconocer que es auténtico. Conozcamos a uno de los descendientes directos de los nefilim, conozcamos a Capdagua, un gigante de dos cabezas de tres metros y medio, de origen la Patagonia, cazado por un buque español, ensartado con una pica en el pecho, al intentar huir. Este cuerpo está demostrado que no tiene costuras, es de una pieza. Y por su edad y sus características físicas, vivió así durante toda su vida, con dos cabezas. La realidad supera la ficción. Esta historia se remonta al 1673, cuando este gigante de dos cabezas fue capturado por un grupo de marineros españoles. Su cautiverio no duró mucho. Fue asesinado intentando escapar, con una lanza en el pecho. Increíble, estamos hablando que en el año 1600 aún había gigantes en algunas partes del mundo, quizá apartados, en cúpulas de tiempo. A este ser se le pierde la pista hasta 1914, en el muelle de Birbeck Weston. Allí sus restos pasaron unos 45 años exhibidos, hasta que Lord Thomas Howard compró los restos en 1959. Capdagua continuó sorprendiendo a la gente en una colección privada. Capdagua existió y fue capturado. Esta raza convivió con los humanos. A día de hoy sus restos se pueden encontrar en la colección de Gerber, pero no han sido los únicos encuentros con estos seres sacados de leyendas. El tema de los gigantes esparcidos por la tierra en lugares remotos. Desafía nuestra comprensión de la vida. Seval de Wehr, 1567. Él y su navío aseguraron haberse cruzado con tres barcas de formas violentas y con seres enormes que los miraban con asombro, cruzando el estrecho de Magallanes. Decidieron alejarse de ellos. Así cuenta en el cuaderno de Bitácora. Se cree que los Nephilim fueron los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, antes del diluvio, según el Génesis y otros textos. El nombre también se usa para referirse a los gigantes que habitaban en Canaán, en el momento de su conquista israelita. Génesis, número 1333. Y ahí vimos a los Nephilim, los hijos de Anak, que venían de los Nephilim. Y nosotros estábamos en nuestra propia vista como saltamontes. Y así estábamos en su presencia. Nos vamos al año 1500, cuando Fernando de Magallanes abrió las costas de la Patagonia, Argentina, durante la expedición que buscó un paso entre el océano Atlántico y el Pacífico. Las leyendas de la época sitúan a Capdagua, el gigante dos cabezas, en latitudes patagónicas. Recordemos que por estas latitudes vivió un pueblo llamado los ONA, muy diestros con el arco, proporcionados y de dos metros y medio de alto. Fueron exterminados por los colonos. Incluso daban dos chelines por ONA muerto. Fue un genocidio. Quizá terminaran con los últimos vestigios genéticos de los gigantes en la Tierra, exterminando a esa raza. Y ahora vamos a dar una información increíble. Porque puede que aún queden gigantes vivos en la Tierra. ¿Estáis listos, hijos del Sol? Nos vamos a la isla de Guadalcanal. No hay sitio en el mundo que guarde más leyendas que las islas del Pacífico. Recordemos que antes pertenecían a Mu. Cuentan las leyendas que una tribu guerrera de gigantes cruzaba de isla a la isla en sus barcos de madera, con aspectos terroríficos. Cuentan que no todos los gigantes de esta raza murieron en el diluvio. Muchos huyeron por túneles de las islas que se comunicaban entre sí. Bajaron al mundo intraterreno, según los nativos de las islas. Las leyendas de los pueblos del Pacífico dicen que hay pueblos enteros de gigantes viviendo bajo las montañas en sus ciudades. Y la capital se encuentra bajo el monte Dragón. Estas islas son muy ricas en oro. En el 1998 una compañía se adentró en el lado norte de la isla de Guadalcanal y empezó la prospección de oro. Retroexcavadoras muy pesadas hacían el trabajo de limpiar los alrededores de la mina. Una de ellas se rompió y decidieron arreglarla al día siguiente. Para su sorpresa cuando llegaron las palas de las excavadoras no estaban y pesaban entre 9 y 12 toneladas cada una. Los operarios no salieron de su asombro, encontraron la pala a más de 100 metros. Y cerca de ellas unas huellas aún frescas, de 91 centímetros. Un equipo de hombres estuvieron estudiando el lugar durante 6 horas. Llegaron a la conclusión de que la pala no había sido arrastrada, sino que había sido lanzada. Una fuerza descomunal. Una fuerza de otro tiempo. La compañía desistió la prospección en esas islas. Pero aún hay una historia más aterradora. La historia de la mujer llamada Mango. Una mujer que desapareció de las islas de Guadalcanal cuando era joven. Y volvió a aparecer 40 años después. Y vino embarazada. Ella contó que fue secuestrada por unos gigantes. Y la arrastraron hasta el interior de la tierra. Esta mujer fue apartada de la tribu hasta que dio a luz. Se consideraba que era portadora de un demonio. Tuvo que huir de su aldea 40 años después de haber llegado. Ella contó que había una sociedad de gigantes que luchaban entre ellos por ella. Había de 3 tipos. Pelo rojo y 6 dedos. Muy altos y muy violentos. Eran la estirpe predominante. Luego estaba la clase media. Eran más bajos y más obedientes. Eran los que salían al exterior. Y los que buscaban entre cavernas y grutas. Y luego estaban los esclavos. Una especie de hibridación de gigante y otra cosa que eran tratados como ganado. Según cuenta esta mujer, Mango estuvo 40 años prisionera bajo tierra. Ella apareció en la aldea con sus actitudes desmejoradas y aún en shock por lo vivido. Hay que decir que el fruto del nacimiento de Mango, digámoslo así, la familia de ella terminó con él. A los 3 años de edad lo consideraban una aberración de otro tiempo. Algo pasó en Guadalcanal y algo vivió esa mujer 40 años bajo tierra. Para que después de que ella lograra escapar y resurgir a la superficie, la tratarán como un demonio o como la portadora de un demonio. Estas son las historias que recorren las islas del Pacífico. Islas que están llenas de grutas y de seres extraños. Seres de otro tiempo. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un puño y una garra, chicos. Hasta el siguiente vídeo.